Federico Lara, compartiendo aquí sobre ese fabuloso mundo del emprendimiento y lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, desde Bongo, grandes aprendizajes. Contemos qué es Bongo Internacional. Bongo Internacional era una startup que era fundado por mi persona y dos socios en 2007, que en 2015, fines de 2015, vendimos a FedEx, y ahora somos FedEx Cross Border. Somos el líder mundial de la industria de Cross Border y la tecnología que lo hace Comercio Global una realidad. Usted habla del concepto de Cross Border, ese cruzar fronteras. Hay una industria gigantesca y creciente. Contemos de manera pedagógica que todo el mundo entienda la mina que hay ahí. Fíjate fácilmente. Ahorita Comercio Global es llenando un container en un barco que va a llevar cuatro meses a tu mercado, que después a distribuidores y 20 tiendas y al fin, entre tu producto y el cliente final, pasa un año. Cross Border simplemente es la habilidad de hacer comercio en más de 220 países y territorios a la misma facilidad como venderlo en tu ciudad. Y es uno por uno producto. No tienes que llenar containers. Eso es Cross Border. México, vamos a hablar ahora de esos aprendizajes dentro de tomar una startup en la que inicialmente poca gente confiaba y llevarla a lo más alto. Correcto. La primera cosa es que no somos emprendedores. Somos tecnologistas. Así que nuestras iniciativas, lo que queremos es crear más tecnología, nuestras inspiraciones. No estamos intentando llenar un modelo de negocio, un mercado, solucionar ningún problema. Simplemente, como cualquiera científico, buscamos explorar nuevas áreas. Y esa libertad es en base de 100% creatividad. Esa es la única cosa que te puedo decir para diciendo, si solamente haces innovación, vas a estar copiando a otra gente, nunca vas a ser líder en la industria. La única manera para ser líder es ser el primero de inventarlo. Entonces, ¿cómo entiende la innovación y sobre todo cómo ponerla en práctica en una empresa? Bueno, la primera cosa es dejar la innovación al lado y ponerse a quitar las metodologías y las reglas y solamente crear algo que solucione un problema y regresar a la niñez y decir, en vez de qué no quiero que exista o qué problema solucionar, en vez, qué yo quiero que exista a cualquier costo y no me importa, a lo menos a mí. Esa es la diferencia. Y usted decía, y un concepto importante es que ese valor agregado frente a los sustitutos y todo, no era una ni dos, sino hasta 10 veces. Bueno, el punto es eso, que eso no era yo, era Peter Thiel. Pero usted lo citaba. Yo lo que dijo, si vas a crear un producto, tienes que ser 10 veces más completamente avanzado que tu competencia. Y así, yo no creo en el valor agregado. Para mí el valor agregado es una cosa que viene con la galletita pegada atrás. ¿Para qué? El producto, si es bueno. Un Porsche no necesita valor agregado. Esa es la diferencia. Pero tampoco creen en los ecosistemas de emprendimiento. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Primera cosa, yo no vine de un ecosistema. Yo vine de una comunidad que no teníamos. Yo de Nueva York en el año 2000 hasta 2007, hasta hoy, no teníamos inversionistas, aceleradoras, mentores, nada. Teníamos gente que amaba tecnología. Nada más y nada menos. Como música, como arte. Ecosistemas crean la ilusión que cosas, porque todos quieren título y todos quieren premios. Y al fin, cuando la fiesta se terminó, no hay nada. Bueno, finalmente, ¿qué consejos claves hay para que esta gente que nos está viendo en diferentes países, que les gusta el mundo de los negocios, sean muy exitosos? Muy bien. Yo creo que el rol del emprendedor excelente es, como decimos en el país, tener la buena nariz y encontrar creatividad, productos nuevos y conseguir gente que lo haga. Will.i.am, de Black Eyed Peas, él es el Chief Creative Officer de Intel. Y él lo dije perfectamente. Me voy a robar de él. Él dice, en negocios hoy en día, ya no puedes, siendo creativo ya no es una opción, es una necesidad. Y la única manera que una empresa sea creativa es contratar gente creativa. Si quieres algún loco en tu barrio, algún artista que nadie le entiende, algún que escrite, invítale a tu proyecto y vamos a ver qué él hace. Muy bien, Federico. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a BBVA. Muy bien. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.